Guau, 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 guau ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué significa esto? Y tú Gael, ¿qué carajos te crees? Yo no sé, yo no sé, ¿qué le pasa a tu esposo? Gael, ¿qué es lo que te está pasando? Quiero que los dos me expliquen qué es lo que está pasando, por favor Yo no sé, estaba durmiendo y de pronto cayó encima mío Entonces, ¿qué le pasa? Gael, mi amor, ¿estás bien? A ver, hermanita, me había olvidado comentarte que él habla dormido y también hace cosas dormido Es sonámbulo ¿Qué? ¿Por qué no me dijiste pronto eso? ¿Te imaginas el susto que me dio? Ay, lo siento, hermanita Lo que pasa es que ha tenido mucho trabajo Seguramente por eso está teniendo este episodio de sonambulismo Más bien, quisiera que me ayudes a llevarlo Al cuarto, por favor ¡Vamos! ¡Dejé la cocina encendida! Sí, claro, yo lo quiero Ven, por aquí Despacio, por acá Por acá, por acá Por acá Con cuidado ¿Estás dormido aún? Qué guapo que estás, cuñedito. ¿Sabes? Me gustó muchísimo el salto que hiciste hoy. Pero lástima que estás con mi hermano. Pero ahora que yo estoy aquí en casa, te voy a disfrutar muchísimo más. ¡Hermana! ¿Sí? Sí, sí. Yo sabía que quería conmigo. Pero si está como para chuparse los dedos. Claro, pues, si yo soy irresistible, esta vez no te me escapas. Ven acá, amor. Ven, descansa. Recuéstate aquí. Ay, ¿qué estaría soñando? Tan bonito que se ve dormido. Mejor lo deje que siga durmiendo. Ay, por poco me descubre. Aunque la hermanita está buenísima. Y bien, hermanita, ¿qué vamos a comer? Ay, hermanita, la verdad es que se me quemó el desayuno. Ahora nos va a tocar desayunar algo breve. Todo por estar en el chisme. Se me quemó absolutamente todo. Pero hay pan y juguito. O sea que me vas a poner a dieta sin querer. Pero bueno, aprovecho. Buenos días, buenos días. Hola, mi amor. Qué hermosa que estás. Hola, cuñadita. Bueno, descansaste. ¿Y qué tal te fue con ese sueñito? Pues, la verdad, amor, fue un sueño muy extraño. Soñé con una vecina de hace muchos años que se llevaba con mis padres. ¿Tu vecina, la del barrio? Así es, mi amor. Mira, era muy raro. Es la vecina que siempre te conté. La que me gustaba mucho cuando yo era joven. Y soñé que estaba joven. Que iba atrás de ella. Y aparte estaba contigo. Hasta soñé que me subía a un árbol. Y que estaba con un tigre. Y que me lanzaba encima de ella. Y sin ofender. Y con mucho respeto. La vecinita se parecía mucho a mi cuñadita. Ay, qué casualidad, ¿no? ¿Así? Sí, 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 mi amor. Y la vecina me decía, ven, ven, ven. Y yo iba. Perdón, amor. Perdón, cuñadita, ¿te mojaste? Sí, un poco. Y yo también, casi me mojo. Y así, mi vida. Fue un sueño muy extraño, pero... La verdad no lo sé, pero soñé mucho con la vecina. Bueno, sí, sí. Ya nos comentaste y me queda muy claro. Yo mejor me voy. Tengo muchas cosas que hacer. No se olviden de lavar los platos. Está bien, amor. Que te vaya bien, te amo. Bueno, ¿y en qué estábamos, cuñadita? Mira cómo te contaba. Que así le cogía la mano a la vecina. Y me acercaba a la mano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tomados de la mano? A ver, hermanita. Tienes que entender que tu esposo tiene un problema grave de su nambulismo. Y él nada más me estaba contando. Además, tú tienes que aprender a escucharlo y a entenderlo. Y ¿saben qué? Yo mejor me retiro para que ustedes hablen tranquilos. Es verdad, amor. Esto ya se está saliendo de control. Pero, ¿por qué, amor? Ay, amor. ¿Te parece poco estarle contando a mi hermana tus sueños? Y eso que... Estabas soñando que eras un tigre y que te lanzabas encima de... Mi amor, amor. Espera, por favor. Siéntate. Mira, no te enojes, por favor. Lo único que estaba haciendo es contar mi sueño nada más. Es que entiéndeme. Para mí es muy incómodo. No, deberías ir al doctor para que te trates sobre eso. Y... Bueno, ¿sabes qué puedes hacer para que te perdone? Lo que tú digas, amor. Yo hoy me voy a quedar hasta tarde en el trabajo. Así que, por favor, ayúdame a hacer unas compras que necesito, ¿sí? Claro que sí, mi amor. Mira, no te preocupes. Yo hago todo eso como hoy. Yo me voy a quedar aquí en la casa. Tú ve y trabaja tranquila. Y si te falta algo o quieres algo, lleva una de mis tarjetas y puedes comprar lo que tú quieras. ¿Sí, mi princesa? ¿En serio, mi amor? Sí, mi amor. Muchísimas gracias. Nos vemos. Me tengo que ir. Chao, amor. Que te vaya bien. Ahora sí, cuñadita. Vas a ser mía. Te quedaste aquí en la casa solita conmigo. Esta vez no te me escapas. Aquí va tu tigre. Ahora sí, me voy a pegar un baño. Pero no me voy a bañar solo. Hoy me bañaré con mi cuñadita. Porque estamos aquí los dos solitos. Y hoy se va a comer todo su tigre. ¿Y esto qué es? Hola, salvaje. Ahora sí, haremos realidad tu fantasía conmigo. Así que jugaremos al gato y al ratón. Con amor, tu cuñes. Yo sabía que tú querías conmigo. Y en este momento voy a cumplir tu fantasía, mi amor. Aquí te va tu tigre. Tengo que hacer esto. Tengo un biskullento. Llegué. Yo sabía que tú estás llevando al gato. Yo sabía que tú te heces. Te vayamos a hacer. Teziehile de r Yasir. Vens ofre y así. Tengo algo que te nos mueve lahan y te-faina. Ah, das tienes lo que te va a comer. Te vayamos a comer y te va en unんと. ¿Buenas de rxo? Qué duro nos llé aus. Tengo un montón de rco. ¡Adelante! Cuñadita Cuñadita mira me iba a dar una ducha y en el bar encontré una nota y quiero saber si es cierto lo que decía Sí, claro que es verdad, por eso te estaba esperando ¿Sabes qué? Me encantas, me encantas mucho hasta la última célula de mi cuerpo No sabes la envidia que tengo de mi hermana que ella te tenga a ti y yo no pero yo también sé que tú me deseas Mira, no sabes lo mucho que me ha costado para estar a tu lado Si estoy con tu hermana, era porque yo solo quería estar al lado tuyo Aparte, me haciaste el dormir para estar cerca de mi Bueno, entonces, ahora sí ¿Vamos a jugar? Claro que sí, creo que te estás preparada, ¿no? Tú tranquilo, déjate querer que yo me encargo de todo Siéntate Claro que sí, juguemos Me encantan tus juegos Ahora sí, te voy a castigar Sí, castiga Hazme lo que tú quieras, mi amor Eso, mi amor Eso, mi amor Me encanta, me encanta lo que tú me haces, mi vida ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Así te gusta? Sí, mi amor Qué bonito Me encanta que te guste ¡Guau! ¡Guau! Ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí, mi amor Soy todo tuyo ¿Otra vez ustedes? ¿Qué están haciendo? Mi amor La verdad yo no sé Yo estaba dormido y me desperté aquí, sí, mi amor Tranquilo, mi amor Tú no me tienes que explicar nada Más bien tú, hermana Dime qué estás haciendo con mi esposo Todo esto es un show de tu marido Que se hace pasar por disque dormido Pero todo es una farsa Tuve que seguir en la corriente Para que te dieras cuenta la clase de marido que tienes No voy a permitir que te aproveches de la condición de Gael Para hacerle quién sabe qué cosa Sí, mi amor Tienes que creerme La verdad yo no sé qué estoy haciendo aquí Es más Lo grabé Para que tú mismo vieras con tus propios ojos todo ¿Grabaste qué? Lo grabé Mira Mira, hermana Míralo con tus propios ojos Todo este tiempo se me ha estado insinuando y coqueteando Pero... No puede ser ¿Cómo fuiste capaz? No, no Mira, mi amor Todo esto tiene una explicación Tú tienes que creerme a mí, soy tu esposo, ¿sí? Basta No quiero que me expliques nada Seguramente este jueguito tuyo de andar de sonámbulo es toda una farsa Mi amor, por favor, tienes que creerme Basta Ahora mismo quiero que te largues de aquí porque nos vamos a divorciar No, mi amor, por favor ¡Que te largues, te digo! Mi amor ¡Lárgate! ¡Lárgate! Hermana, mira, perdóname, tenía que hacer todo esto para que te dieras cuenta de todo lo que estaba pasando Tranquila, hermana Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Y al contrario Más bien, muchísimas gracias Ay, tranquila, bebé Siéntate Yo sé que todo esto...